¡Los Titans llegan a la gran pantalla! Siempre ha sido mi sueño tener mi propia peli... ¡Titan! ¡Adelante! Y con ellos, un poderoso archienemigo. ¿Deepul? No, no soy Deepul. ¡Acción! ¡Fatman! ¡Persecuciones! ¡Fatman! ¡Peleas! ¡Fatman! ¡Armas poderosísimas! ¡Alfred! ¡No hay forma de detener el Batman! Todo esto en... ¡In Titan Go! ¡La película! Estreno el sábado en Cine Boy.